1, 2, 3 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y regresó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque bendijo toda la obra que había hecho en la creación Amén que en este día hermanos, nosotros los creyentes podamos ser santificados en Cristo ser bendecidos en Cristo y reposar en Cristo para que así rindamos una total adoración a nuestro Señor y rindemos nuestro rostro y vamos a entregar ese servicio de adoración a nuestro Padre Padre nuestro que estás en los cielos hoy santificamos tu nombre hoy bendecimos tu santo nombre Señor porque tú eres Dios Dios todopoderoso que creador de los cielos y de la tierra el Dios soberano que gobierna sobre cada criatura y a ti Señor rendimos nuestra adoración disponemos hoy nuestros corazones para que obres en ellos Señor el propósito de este día el día del Señor es darte la gloria darte la alabanza porque para eso has diseñado este día para que tu pueblo te rinda adoración el día del Señor es para que el creyente se goce en su Señor brinda adoración a su Señor y repose en su Señor y eso es lo que vamos a hacer oh Dios no hay otra cosa por la cual hayamos venido no hay otro propósito Señor no hay algo fuera de venir a adorarte a Cristo por eso venimos humildemente no por nuestros méritos sino por los méritos de Cristo pues sabemos que a través de Él recibirás la adoración que te rindamos hoy pero no podemos continuar en este día adorándote sin antes reconocer que hemos pecado hemos aprendido acerca de tu ley moral hemos visto que hay pecado en nosotros que aún hay idolatría en nosotros que no te adoramos con todo nuestro corazón no te amamos con todo nuestro ser no ponemos todas nuestras fuerzas para adorarte y allí pecamos aprendimos Señor que tu ley se resume en amarte con todo nuestro ser amarte con todo nuestro corazón amar al propio como lo hizo aquel buen samaritano y no lo hemos hecho Dios por lo cual te rogamos nos perdones venimos ante ti Señor humillados porque nos duele el pecado aún hay remanente del pecado del creyente y esto nos impide vivir en santidad perdónanos Señor perdónanos porque hay pecado en nosotros perdónanos porque en el día del Señor no pecamos cuando no sabemos cómo actuar en este día santo cuando no sabemos que el día de reposo es para tu gloria y para tu voluntad y lo aprovechamos en nuestros placeres o en lo que desea nuestro corazón pero hoy venimos sin Cristo orando perdón confiando en aquel gusto en aquel santo hemos sido perdonados pues por su sangre nuestros pecados han sido ahorrados el justo pagó por los injustos y hoy nuestros corazones se gozan hoy nuestros corazones están en reposo pues este es el verdadero reposo Cristo este es el verdadero reposo del creyente pues ya no hay condenación porque en él hemos tenido el perdón de pecados muchas gracias Señor por la obra en la cruz en el nombre de Jesús te lo agradecemos a Dios Amén hermanos vamos a continuar este culto de adoración entonando cantos e himnos el creyente al despertar lo que desea es rendir su adoración al Señor y vamos a iniciar cantando el himno 96 las primicias del día que es lo que está en el corazón del creyente me despierto por ganas de verlo las primicias del día alrededor con el salvo del rey que la anima con el salve el Señor tuyo soy yo te doy este día Señor yo te doy esta vida Señor de tu mano yo quiero seguir controlado por ti al vivir un momento contigo no es solo con el salvo del rey es mi amor me imparte me imparte tu sabiduría me inspira tu carta de amor yo te doy este día Señor yo te doy esta vida Señor de tu mano de tu mano yo quiero seguir controlado por ti al vivir hoy nos hemos reunido para entonar como hermanos todos adoración al Señor y vamos a seguir adorando a nuestro padre a nuestro rey con el himno número 88 vení nuestras voces unamos mientras el hermano Jaime pone la pista es es grato saber lo que dice el coro de este himno se haga realidad en nosotros que podamos rendir este día que es el día del Señor y nuestra vida a este rey que nos ha salvado Señor el hombre que nos ha entregado en esta naturaleza estamos favors entre el hombre Las jueces del cielo que están glorificando, lo veremos ya también con sincero amor. Los ángeles cantan destino en torneo, pues él por nosotros murió en la cruz. Con su salivicio pagó nuestro pecado, con gratitud cantemos a Cristo Jesús. Venció a la muerte y resucitado, subió exaltado a la diestra de Dios. Es digno de honra, poder y alabanza, su nombre bendecimos con alma y voz. Un día en plena creación de rodillas, reconoce la que Jesús estrelló. Por todos los siglos, en reina la cruzante, los ángeles cantaremos al gran reino. Vamos a continuar con el himno 403. Pues no solamente hemos venido a cantar al Señor, sino que unidos hemos venido a pedirle a aquel Dios que nos revele su voluntad. Hemos aprendido que el mandamiento de Dios es muy amplio. Y que unidos podamos cantarle al Señor que nos revele su voluntad. Y 1.403 Podemos recordar también lo que nos enseñaba el Pastor Marcelo. Que a través de los signos podemos utilizar correctamente el nombre del Señor para no pecar, no usándolo vanamente. Gracias. 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 ofrendas que rendimos a nuestro Dios esto es algo que se debe hacer con reverencia porque también es incluido en el culto de adoración y es dar las ofrendas a nuestro Dios a través de las ofrendas honramos a aquellos que ministran la palabra a través de las ofrendas las viudas y los pobres pueden ser beneficiados de esto y algo muy glorioso hermanos es que el reino de los cielos se extiende y Cristo es glorificado se pueden sentar hermanos para eso vamos a orar para que nuestras ofrendas sean de agrado a nuestro Padre Señor sabemos que lo que te podamos dar es insignificante para ti Señor por eso lo que hoy damos lo damos a través de Cristo pues Él perfecciona nuestras ofrendas a través de Cristo lo que te damos Señor se recibe con gratitud porque de Cristo dices que Él es el Hijo amado en quien te complaces por eso hoy te damos de lo que Tú nos has dado damos un corazón rendido a Tu palabra a Tu verdad a Tu Señorío Dios y te pedimos que recibas estas ofrendas con un olor fragante con un mérito de Cristo pueden pasar hermanos recuerden las ofrendas con un olor fragante y te pedimos a Tu Señorío 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 y te pedimos ar porque Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver el video. Gracias. 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 Lo que Dios. está diciendo. Dios. 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 de reposo para apartarlo de todos los otros días. Y el aspecto negativo es, no hagas en él obra alguna de la cual tú estás haciendo diariamente. Es decir, seis días, porque dice Dios, seis días trabajarás, que también forma parte del mandato positivo. Dios no solamente manda que nos abstengamos de trabajar en un día, sino que Dios también está mandando que trabajemos seis días. Y Dios por el otro lado dice, en este día no hagas nada que no sea propicio a la exclusividad y a la santificación de este día. Así que de una forma sencilla podemos decir que este mandato de la Santa Ley de Dios establece el gran principio de apartar un tiempo exclusivo para la adoración a nuestro Dios. Escúchenme eso. ¿Por qué Dios no dejó al arbitrio de nosotros que decidamos cuál es el tiempo que debemos dedicar para su adoración? Porque Dios sabe que nosotros nos amamos mucho a nosotros. Dios sabe que nosotros nos centramos mucho en nuestros propios intereses. Así que Dios dijo, mire, yo no voy a dejar a que ustedes de su buena voluntad decidan cuándo me van a adorar. Porque si dejo eso, es muy posible que ustedes no saquen el tiempo. Eso es como aquellos hijos ingratos que no quieren celebrar el día de las madres. Y una de las excusas que ellos dicen es que el día de las madres es todos los días. Pero no sacan ni un solo día para darles reconocimiento por todo el esfuerzo y el sacrificio que las madres hacen. Lo mismo pasa con muchos cristianos. Ellos dicen, es que no tiene que ser un día en especial. Todos los días son de Jehová. Sí, pero no todos los días lo están apartando para Dios. Así que Dios, Dios dice, ok, todos los días deben vivir para mí. Pero yo exijo que ustedes se aparten de todo interés personal en un día entre siete y lo dediquen y lo consagren por completo a mí. Voy a explicarles más este mandato de la Santa Ley de Dios yendo a Génesis capítulo 2. Así que les ruego que todos me acompañen a Génesis capítulo 2. Y creo que este texto nos da mucha luz sobre cuál es el principio, cuál es el mandato que Dios está dando aquí en el cuarto mandamiento. Dice Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo lo que hizo y reposó el día séptimo. Dice el verso 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de todo lo que había hecho en la creación. Voy a usar este texto para explicarles qué es lo que Dios está mandando en el cuarto mandato. En primera instancia quiero decirles esto. Todo lo que fue instituido en la creación tiene vigencia al menos mientras exista la creación. la creación. Algunas personas cristianas como decía el pastor antinomianos es decir que dicen que nada tenemos que ver los cristianos hoy con la ley. Ellos dicen mira el principio de guardar un día entre siete no es para nosotros los cristianos porque esto fue dado en la ley y fue regulado en la ley ceremonia. Pero quiero decirles esto. Además de que el cuarto mandato forma parte de la ley moral que nos refleja el carácter santo y eterno de nuestro Dios, el principio de guardar un día entre siete viene dado desde la creación. Por lo tanto, este principio reirá mientras la creación existe. Quiero darles un ejemplo de lo que dije, que todo lo que fue dado en la creación rige mientras exista la creación. En Génesis 3.16 Dios dijo que la mujer tendría hijos con dolor. Hace cuántos años que Dios dijo esto? No se sabe, pero hace miles de años y la situación no ha cambiado. Una mujer que da a luz a un niño de manera natural siempre lo dará acompañado. El dolor en los partos se mantendrá mientras la creación existe. En Génesis 3.18 Dios le dice a Adán que la tierra produciría cartos y espinos. Pregunto, si usted deja un terreno baldío y no lo siembra, no lo cultiva, no lo riega, no lo abona. ¿Qué es lo que normalmente crece en un campo baldío? Cartos y espinas. Es muy raro que en un terreno que ninguna persona haya cultivado vayan a crecer maíces. Nunca será eso. O vayan a crecer papas. No. Este principio que Dios puso regirá mientras la creación existe. Y si el hombre no manipula la tierra, no la prepara, no la siembra, no la abona, la tierra de por sí mismo no le va a saltar los frutos que quiere. En Génesis 3.19. Y estos son principios, mandatos que Dios puso en la creación. Dios dijo que el hombre volverá al polvo de la tierra. Han pasado miles de años. Y a pesar de que la ciencia ha progresado mucho, todos nosotros un día volveremos al polvo. ¿Hasta cuándo será eso? Hasta cuándo la creación existe. Por lo tanto, vuelvo a insistir, todo lo que Dios estableció en la creación, regirá mientras la creación existe. Y Dios instituyó el principio de apartar un día entre siete para el descanso y la adoración, no solamente en la ley moral, sino en la creación. Por lo tanto, este principio regirá mientras la creación existe. Dice Génesis 2.1 y 2. Que Dios hizo el mundo en seis días y el séptimo día descansó. Pregunto, ¿con qué propósito descansó Dios? ¿Por qué Dios tuvo que descansar el séptimo día? ¿Será que Dios estaba cansado? ¿Será que Dios estaba fatigado? No creo que sea eso, porque Isaías, capítulo 40, versículo 28, dice No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra en seis días. Y dice, no desmayes, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Así que Dios cuando descansó el séptimo día, no lo hizo porque estuviera cansado, Dios lo hizo pensando en nosotros. Dios descansó el séptimo día pensando en el hombre. A través de ese descanso, Dios instituyó el principio que iba a ser de bendición para todos los hombres. Que los hombres necesitan descansar y sacar un tiempo especial para la adoración de ese santo Dios. Esto fue lo que nos dijo Cristo en Marcos 2.24. Él dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Miren, ¿por qué Dios estableció el principio del descanso de un día entre siete? Quiero darles unas razones de la naturaleza. Miren, el trabajo continuo, sin descanso, agota más rápido a las personas y a la tierra. Incluso la tierra, si no se le deja descansar, se vuelve estéril. Los hombres que trabajan continuamente sin tomar tiempo para el descanso, muy pronto van a verse grandemente afectados en su aspecto físico y en su aspecto emotivo. Las naciones que tienen el principio de un día de descanso entre siete son más productivas que las naciones donde nunca hay descanso. Pero quiero decirles algo. El cuarto mandato de la santa ley de Dios no solamente nos manda a reposar. El cuarto mandato de la santa ley de Dios nos manda a reposar con un fin específico centrado en Dios. Dice Génesis 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Así que no se trata solamente de que usted repose, de que usted descanse, sino de que este día tiene un propósito mucho más importante. Dice aquí que Dios lo bendijo. Dios bendijo el día de reposo. Es decir, este es un día especial. Usted dirá, ¿eso significa que los otros seis días son malditos? Bueno, el séptimo día lo bendijo Dios. ¿Y los otros seis qué? Los otros seis días también tienen una bendición. Pero lo que Dios está diciendo es, en este día de descanso, la bendición es especial. Algunas personas creen que el trabajo es una maldición que Dios dio como resultado del pecado. Pero no es lo que la Biblia nos dice. Antes de que el hombre pecara, Dios ya le había mandado al ser humano que trabajara. Así que el trabajo no es una maldición. Es una bendición de parte de nuestro Dios. Pero Dios lo que nos está diciendo es que el día de reposo tiene una doble bendición. Es un día especial en el cual Dios sale al encuentro de su pueblo. Es un día especial porque Dios mismo lo declaró bendito. Es decir, el hombre no debiera ser ligero en cómo utiliza el día de reposo. Porque al ser un día con una bendición especial, las consecuencias negativas de desobedecerlo van a ser peores. Miren esto, Dios bendijo el matrimonio. ¿Cuáles son las consecuencias cuando alguien viola el pacto matrimonial? Dice Malaquías que es aborrecido por Dios. Yo aborrezco el repudio. ¿Por qué Dios aborrece el divorcio? Porque Dios bendijo el matrimonio. De la misma forma, cuando se viola, se quebranta, se mansilla, el día que Dios ha bendecido, las consecuencias van a ser desastrosas. Porque este es un día sobre el cual Dios ha declarado una bendición especial. Pero no solamente el día de reposo es bendito, sino que nos dice Génesis 2, que es un día santificado. Dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Qué significa el término lo santificó? Ya hemos visto en estas exposiciones que la palabra santo significa apartado. Lo que da a entender este texto es que Dios apartó el día de reposo de los otros seis días. Dios lo puso en un estatus especial. Es un día diferente de los otros seis y no debe ser confundido. Pero no solamente el término santo significa apartado. El término santo significa apartado para ser consagrado. Así que el día de reposo, Dios lo separó de los otros seis para que fuese un día consagrado a nuestro Dios. Eso es lo que nuestro texto nos quiere decir. Y ahora, siendo que el día de reposo para el cristiano es el domingo, porque el domingo es realmente nuestro sábado. Y recuerden que en la Biblia el término sábado significa reposo. Así que para los cristianos, nuestro sábado o nuestro reposo es el domingo, porque el día domingo fuimos introducidos al verdadero reposo. Los del séptimo día, ellos dicen que los cristianos deben guardar el sábado, porque el principio de guardar el domingo fue establecido por la iglesia católica en el siglo IV. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. ¿Por qué los judíos guardaban como día de reposo el séptimo día? Porque ese día tenía un profundo significado en la historia redentora de la nación. El sábado estaba relacionado con la Pascua y con el día en el cual Dios los liberó de la esclavitud egipcia. Para el cristiano, el día de su liberación es el domingo, porque el día domingo Jesucristo se levantó de la tumba, resucitó en señal de que Dios había aprobado toda su obra redentora. Así que por ese domingo en el cual resucitó Cristo, nosotros tenemos garantizado nuestro reposo. De ahí que para el cristiano, el séptimo día o el día de reposo no sea el sábado, sino el domingo. Pero el mismo principio que Dios puso en la creación rige. Es decir, el creyente debe deleitarse en este día, porque este es un día bendito y este es un día sano. Y ahora, los apóstoles nos mostraron el cambio que se vio del día sábado al día domingo. La Biblia nos dice que la iglesia tenía sus cultos en el primer día de la semana. En varios textos se nos dice que en el día domingo la iglesia se reunía para participar del pan. Es decir, para celebrar la Santa Cena. El apóstol Pablo escribiéndole a una iglesia les dice que las ofrendas se deben recolectar el día domingo. El apóstol Juan en Apocalipsis se nos dice que él estaba en la presencia del Señor en el día del Señor. Es decir, el domingo. Eso no fue inventado por la iglesia católica. La iglesia apostólica nos muestra que los cristianos cambiaron la celebración del día de reposo, del séptimo día, al primer día de la semana. No por un capricho, sino por el acto redentor de la resurrección. El sábado significa reposo y el verdadero reposo para nosotros nos lo da la obra de Cristo. Así que creo que aquí hemos presentado de una forma breve en qué consiste este cuarto mandato. El cuarto mandato de la Santa Ley de nuestro Dios consiste en dos cosas. Por un lado, apartar un día entre seis para reposar de toda nuestra obra. Y segundo, consiste en abandonar toda labor cotidiana con el fin de estar consagrados a nuestro Dios. El pastor Sergio nos ha dicho que para nosotros entender bien la Santa Ley de nuestro Dios es necesario usar el método de aplicación que nos mostró Cristo. Y dentro de esta interpretación que hacía Cristo, está la espiritualidad de cada uno de estos mandatos. Y ahora, vuelvo a insistir. El aspecto directo del mandato de la Santa Ley de Dios es, un día entre siete, ustedes deben cesar de toda obra y dedicarlo por completo al propósito que le ha dado Dios, que es la consagración, para adorar a ese Santo Dios. Pero, ¿cuál es el principio espiritual de este texto? Les ruego, vamos a ir todos a Isaías, capítulo cincuenta y ocho, el verso tres. Isaías cincuenta y ocho, verso tres. Cuando ustedes van a los evangelios, van a encontrar que los fariseos y los escribas, habían convertido el día de reposo, no en un día de reposo, sino en un día de esclavitud. El día de reposo se había convertido en una pesada carga para los judíos, porque ellos solamente estaban interpretando la letra de la ley, pero no el espíritu correcto de esta ley. Y escuchen lo que dice Isaías cincuenta y ocho, tres. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día sano, y lo llamares delicia. Para un judío, influenciado por los fariseos, el día de reposo no era una delicia. Recuerdan, al paralítico que estaba en el estanque de Bethesda. Jesús va y le dice, ¿quieres ser sano? Y él dice, pues claro que sí, solo que no hay quien me meta al pozo. Y Cristo dice, bueno, yo quiero que tú seas sano. Repoje tu lecho y anda. La Biblia nos dice que los judíos se ofendieron mucho cuando vieron a este hombre cargando su lecho y andando. Y ellos le dijeron, en este día no es permitido que usted ande con su lecho. Y ese hombre le dice, ah bueno, pero es que el que me dijo, sé sano, él también me ha dicho, recogen tu lecho y anda. Así que luego Cristo tiene una discusión con estos fariseos y les deja ver que el día de reposo, el gran principio de este día, no es que sea una pesada carga para el cristiano, más bien que sea un día de deleite. Dice, y lo llamar es delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, cuando tú mires este mandamiento desde esta perspectiva espiritual, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos y hermanas, ¿hay alguna forma por la cual los cristianos también convertimos este día de reposo en una pesada carga? ¿Cómo es posible que en este día, John, si quisiera ir para el cine, no pueda ir? ¿Cómo es posible que en este día, si quisiera irme para el parque y hacer cosas para allá, no pueda irme? Si hay un puente como en este, yo quisiera irme para la finca y no puedo, porque el domingo tengo que estar en el pulpo. Bueno, tú no estás viendo el mandato desde la perspectiva que lo puso Jesús. Porque el mandato no consiste simplemente en que tú dejas de hacer cosas en un día y vas a la iglesia. No, el mandato desde la perspectiva de Cristo, lo que nos enseña es a deleitarnos en la adoración a nuestro Dios. Lo que el mandato, en términos espirituales, está diciéndonos es, mira, lo más importante para ti es Dios. Lo más importante para ti es Cristo. El deleite más grande de tu alma es estar en el encuentro con Cristo. Y el domingo, de una forma especial, el Señor está en audiencia con su pueblo. Y si el Señor está en audiencia y Él mismo con su ropaje majestuoso viene a la iglesia a esperar a su pueblo, lo invita a que participe de su mesa, ¿cómo será posible que yo voy a estar pensando en el cine, en el parque, o en el paseo, o en otra cosa? Entonces, el gran principio espiritual del mandato es el deleite de este día. Este es un día, no para verlo como una carga. Ay hermano, y entonces, yo sé que al finalizar, si no hubiese dicho esto, muchos iban a preguntar, bueno, ¿y qué podemos hacer en este día? ¿Qué no se puede hacer en este día? Mira, no se trata de eso. No se trata de guardar este día como lo guardaban los judíos. No se trata de poner reglas sobre este día. El gran principio del cuarto mandamiento de la ley de Dios es, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Dios adorándolo. ¿Cuándo? En el día que Él ha mandado. ¿Cómo? De la manera que Él lo ha mandado. Ese es el gran principio del cuarto mandato de la santa ley de Dios. Recuerden que la esencia de todos los mandamientos de la ley de Dios, Jesucristo lo resumió en una sola palabra, en la palabra amor. Esa es la interpretación espiritual de la santa ley, amor. Cristo dijo que la ley se resumía en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu mente. Si tú amas a Dios, si Dios te ha convertido en el centro de tu vida, este día será un día de deleite. Y no te importará el cine, no te importará la invitación que te hayan hecho para irte a una finca. Eso es trivial, eso es insignificante en comparación con estar en este día en la presencia de nuestro Dios. Porque Dios es el centro de tu adoración. Hermanos, la ley moral de Dios va más allá de lo formal y de lo externo. La ley moral de Dios es interna. La ley moral de Dios afecta nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que motiva que yo la obedezca? El amor a nuestro Dios. ¿Qué es lo que motiva que yo guarde el domingo como ese día de reposo desde el principio hasta el fin y me concentre solo en asuntos espirituales? Miren, los judíos guardaban el sábado y de una forma meticulosa. No se permitía, por ejemplo, que una persona caminara mucho. No se permitía que una persona frotara granos de trigo. No se permitían muchas cosas y aparentemente esta gente estaba cumpliendo con el mandato. Pero no, porque ellos habían perdido la esencia del mandato. Que la esencia del mandato no son las cosas externas, sino el amor a Dios. Jesucristo mismo, al interpretar este mandato, nos dijo que la forma correcta de aplicarlo es que ese es un día especial para hacer misericordia. Es un día especial para visitar a los enfermos. Es un día especial para acordarnos de los necesitados. Es decir, este es un día de gran actividad para el pueblo de Dios. Ok, vamos a regresar, por favor, a Éxodo capítulo 20, versículo 8, Éxodo 20. Dice, acuérdate del día de reposo para santificar. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Cuando dice obra alguna, ¿a qué se refiere? Que no se haga absolutamente nada. Los judíos pensaban que en este día ni siquiera se podía cocinar. Bueno, cuando dice no hagas obra alguna, no se refiere a que no se haga nada. A lo que se refiere es que todo lo que tú estés haciendo en este día debe tener un solo propósito, pero un propósito especial. Y es consagrarlo a nuestro Dios, que sea todo dedicado para la gloria de nuestro Dios. El apóstol Pablo en una de sus cartas nos dice que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. En los seis días como en el séptimo día. Pero de una forma especial, en el día de reposo, todo lo que el cristiano está haciendo debe tener como enfoque glorificar a Dios y lo honramos haciendo lo que es propio para este día. Lo que Dios está diciendo es, mira, si tú todos los días haces tu casa, preparas almuerzos especiales, lavas la ropa, planchas y haces esas cosas. Bueno, en el día de reposo trata de que no tengas que hacer nada de eso. Y si es necesario hacerlo, procura que eso no interrumpa tu adoración a Dios. Lo que Dios está diciéndonos es que no menospreciemos la adoración a Dios menospreciando este día. Este día es bendito y este día es santo. Incluso, este cuarto mandato, no solamente va a estar vigente mientras la creación exista, sino que este cuarto mandato de manera especial es un anticipo de la vida celestial. ¿Qué es lo que el cristiano va a hacer en el cielo? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que vamos a hacer en la eternidad? Adorar a nuestro Dios. ¿Qué es lo que hacemos el domingo? Adorar a nuestro Dios. Por lo tanto, cuando nosotros aprendemos a disfrutar el cuarto mandato de la ley de Dios, y no lo vemos como una carga, sino como un tiempo de deleite, lo que estamos diciendo es, estamos preparados para siempre. Cuando me es difícil, y quiero dirigirme de manera especial a los niños y a los jóvenes, cuando a usted le es difícil en ese día levantarse temprano, y usted le dice a su mamá, pero es que este es el único día que me puedo levantar más tarde, y tú quieres que me levante temprano para ir a la iglesia, déjame decirte algo. Cuando tú haces eso, estás despreciando ese día. Porque usted cuando llega el lunes, el domingo por la noche deja todo listo, porque el lunes tiene que levantarse temprano para irse a la escuela, para irse a la universidad, o para irse al trabajo. Lo que usted está diciendo es que el día lunes es muy importante para usted. Pero lo que Dios dice es que el domingo debe ser mucho más importante. Es decir, si el lunes te levantas bien temprano, el domingo debieras levantarte más temprano, porque es el día más importante de la semana, porque es un día bendito y es un día sano. Amén. Y quiero finalizar haciendo algunas aplicaciones de este mandato. Aplicaciones de este mandato. ¿Cómo debemos guardar el cuarto mandato de la Santa Ley de Dios? Teniendo en cuenta su espiritualidad y la forma como Cristo lo interpretó. Los judíos santificaron el día séptimo dejando de trabajar, convirtiéndolo en un día de reposo. Los cristianos en el nuevo pacto, ahora en el domingo, no es un día de total descanso. Para el cristiano es un día de actividad, es un día de adoración y Cristo nos dijo que era un día de servicio cristiano. Este es un día especial para hacer acciones de misericordia. Es un día para evangelizar, es un día para visitar a los enfermos. Hermanos y hermanas, no debemos usar ese día para nuestro trabajo cotidiano, sino para el servicio a nuestro Dios. Quiero decirles algo para que no hagamos una interpretación judía del cuarto mandato de la Santa Ley. Este cuarto mandato tiene excepciones. Las excepciones de misericordia. Por ejemplo, usted es médico. Bueno, usted es médico y también este principio es para usted, pero usted como médico tiene la responsabilidad de socorrer a los enfermos. Y si un día como hoy, en la clínica o en el sitio donde usted trabaja, le llaman para atender un caso de urgente necesidad, usted debe ir. Si usted es policía, bueno, los ladrones no respetan el día del Señor. Los delincuentes siguen haciendo de las suyas, también es el día de reposo. Así que si usted es un policía cristiano, es probable que algunos domingos usted deba ir a trabajar. Así que hay que tener en cuenta esta perspectiva bíblica. A Cristo le han dicho, miren, le odiamos a usted porque usted hace cosas que no se deben hacer el día de reposo. Y Cristo dice, ¿cuáles son? Hacer milagros. Entonces Cristo les responde y él dice, bueno, incluso en este día es un día propicio para hacer obras de misericordia. Y Cristo sanaba a los enfermos en este día. En una oportunidad los apóstoles tenían hambre en el día de reposo. Y los judíos habían dicho que ese día no se podía cosechar ningún fruto. Y los discípulos tienen hambre, van por el campo, cogen unos granos de trigo, los trotan y se los comen. Así que condenan a Cristo y le dicen, tú haces en el día de reposo lo que no es lícito. Y Cristo les muestra, miren, si es asunto de hambre, la misericordia debe reinar. Así que el gran principio de ese día es el amor. Hace algún tiempo alguien se nos acercó al pastor Sergio y a mí nos dijo, hermano, mire, tengo una queja porque una hermana en este día está haciendo empanadas. Y no es lícito que en este día se hagan. Bueno, lo que queremos decir es, si la hermana hace empanadas el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, y los vende, no sería lícito para ella. Está mostrando su falta de amor a Dios, si en este día, en vez de congregarse, lo coge para hacer empanadas. Pero si en el resto de la semana no tuvo oportunidad de vender sus empanadas y no le entró plato, yo no puedo ser tan injusto en decirle, mira, en este día no puedes hacer eso. Así que confía en Dios que el Señor de alguna forma te va a dar el sustento para la próxima semana. No, esa no fue la forma como Cristo interpretó este mandamiento. Vuelvo a decirlo, el gran principio es el de ley. El cristiano debe deletarse en este día y buscará de la mejor manera como honrar a Dios parlando este día, no haciendo en él lo que no sea propicio para este día sano. Pero si por algún asunto de suma urgencia, un cristiano no puede congregarse en este día, el amor y la misericordia cristiana imperan. Así que no lo vamos a condenar. Porque ese cristiano, que tal vez obligado por la empresa, tuvo que estar en este día, en la oficina, como él se deleita en Dios y guarda el sentido espiritual de este texto, allá en la empresa, su corazón estará insatisfecho, su corazón estará con nosotros, él anhelará estar en el culto, se lamentará y dolerá, porque no pudo guardar ese día como Dios manda. Pero Dios no lo condena, porque fue algo de necesidad. Esa fue la forma como lo explicó y lo aplicó Cristo. Hermanos, la forma como nosotros usamos el día de reposo, afectará el resto de la semana. La forma como nosotros guardemos el domingo, nos ayudará o perjudicará para el resto de nosotros, seis días. Por decirlo así, el domingo es el rey de la semana. Y lo que nosotros hagamos en el domingo, determinará lo que pase en el resto de los días. El día de reposo tiene que ver mucho con nuestro servicio a Dios, incluso con nuestra santificación. Una forma por la cual los profetas se daban cuenta del decaimiento espiritual del pueblo, era viendo el respeto que tenían hacia este santo día. Uno de los primeros síntomas de una enfermedad espiritual del pueblo de Dios, era que empezaban a violar el día de reposo. Porque precisamente el cuarto mandato de la ley de Dios requiere de nosotros un sacrificio. Requiere de nosotros desarrollar la confianza, desarrollar la fe, de que yo no voy a trabajar en un día, pero que Dios me va a proveer para lo que yo necesite en ese día. Guardar el cuarto mandamiento de la ley de Dios requiere fe. Porque los incrédulos no lo pueden guardar. Los que tienen fe sí, porque tienen la confianza de que Dios les va a dar la provisión. Por lo tanto, hermanos, preparémonos con anticipación para guardar este día. Acordémonos, no desde el sábado, acordémonos desde el lunes, que el domingo viene. Acordémonos desde el lunes, que viene en seis días, este hermoso día de reposo, y vamos a trabajar toda la semana, en función de este día, para que este día sea una bendición para nosotros. debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para evitar cualquier cosa que nos estorbe en este día. El diablo siempre tratará de convencernos de que podemos mezclar varias actividades del día domingo, y de todas formas estaremos honrando a Dios. El diablo podrá decirnos, ok, tú puedes trabajar un ratico, hacer otras cosas en otro ratico, y así asistir a los cultos y honrar a Dios. Así que para evitar estas tentaciones, debemos cambiar nuestra manera de pensar acerca del día domingo. No debemos permitir ser influenciados por el mundo en la forma de usar este día. Es decir, preparémonos con anticipación, preguntémonos, ¿qué puedo hacer yo en este día para honrar a Cristo? ¿Cómo puedo prepararme yo para que este día sea un día de gozo y de deleite en la presencia de nuestro Dios? Bueno, una de las cosas que no debes hacer es trasnochar el sábado. Ayer, como a las 10 de la noche, intentando conciliar el sueño, no me fue fácil, porque aún estaba escuchando a las 10, 10 y 4, a personas aún haciendo bulla. Bueno, creo que es algo que no se debe hacer. El día sábado no es un día para trasnochar, el día sábado hay que acostarnos temprano, porque quiero levantarme temprano el domingo, que es el día más importante de la semana. Usted el domingo por la noche no se acuesta tarde, ¿por qué? Porque el lunes tiene que levantarse temprano. Bueno, en mayor medida, el sábado debemos hacer eso, no acostarnos tan tarde para prepararnos. preparamos el corazón en oración, leyendo la palabra, orando en familia el sábado por la noche, pidiéndole a Dios, oh Señor, permite que el día de mañana, el día de reposo, sea un día de demente. Si hacemos eso, vamos a disfrutar de este día, y vamos a honrar a nuestro Dios. hermanos, y ya voy a terminar, siempre tú debes tener santos propósitos, para el día de reposo, si no los tienes, este día se convertirá en una carga. ¿Cuáles son esos propósitos que el cristiano debe tener, para cumplir con este cuarto mandato? Primero, el día domingo, es un día de adoración, en el cual le mostramos al Señor, nuestro amor y nuestra gratitud. Por lo tanto, uno de los propósitos para este día es, Dios quiero honrarte, guardando este día, para mostrar el amor que en mi corazón tengo, hacia ti. Según, el domingo, tiene el propósito de ayudarnos, en nuestro crecimiento espiritual. Por lo tanto, cuando venimos a la iglesia, a guardar este día, uno de los propósitos es, Dios quiero crecer en santidad. Yo te ruego que en este día, me ayudes a crecer en el carácter de Cristo. Si usted se congrega todos los domingos, podrá escuchar en el lapso de 12 meses, más de 96 sermones y estudios bíblicos, eso es más que un instituto bíblico. Ah, pero si los aprovecha, porque si usted viene a dormir, bueno, no será poco el provecho que usted saque de este día. Yo le decía ayer a alguien que esas sillas que están aquí son muy cómodas, demasiado cómodas para estar en un culto. En un culto necesitamos unas sillas no tan cómodas para que no nos humamos. Mis hermanos, el domingo es un día de obediencia, es un día en el cual reconocemos de manera práctica, el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Y como dijo alguien, es lastimoso cuando algunos cristianos, vienen al culto si no tienen algo mejor que hacer en casa. Y pareciera ser esa la cosmovisión y la filosofía de algunos cristianos. Usted nunca debe dejar de congregarse el domingo, excepto que por una providencia muy grande no lo pueda hacer. Porque este es un día de deleite en Dios, es un día de regocijo en nuestro Dios. Así que, hermano, acuérdate del día de reposo antes de que llegue, que los ojos de tu corazón estén puestos en este día. Hermanos y hermanas, oremos siempre que el domingo se acerque, para que el señor nos enseñe a santificarlo. Oremos a nuestro Dios, para que en este santo día, podamos honrarle, escuchando su palabra, cantando las alabanzas de su gloria, y teniendo fraternidad con todos. Cuando hacemos esto, honramos a nuestro Dios. Demos gracias. Oh, bendito Dios, a ti te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, bendito Dios, porque en tu gran bondad, estableciste el mandamiento y el principio del reposo de un día entre siempre. Gracias Dios, porque si tú no nos hubieses dado esto, tal vez nosotros no tuviésemos un día de reposo. Porque estamos tan interesados en nuestros propios logros, tan interesados en conseguir nuestras metas, que nos dejaríamos absorber completamente por el trabajo, si no fuera por este mandato que tú nos has dado. Señor, nosotros vemos como cada día las empresas están requiriendo que la gente trabaje de lunes a lunes, sin descanso, por ese interés materialista. Pero gracias Padre, porque tu palabra, porque tu santa ley, porque en la creación tú estableciste el principio de un día de reposo entre siete, no solamente pensando en el bienestar físico y emocional de nosotros, sino pensando, sino mandándonos y ordenándonos, que como pueblo tuyo, saquemos un día para adorarte. Perdónanos Dios, porque no siempre hemos visto este día como debe, debe ser. No siempre lo hemos visto como un día de gozo, como un día de deleite, como un día de fiesta, sino que a veces lo hemos visto como una pesada carga. ¡Qué pereza! El domingo, todo el día, en la iglesia. Oh Señor, perdónanos, porque en esto hemos despreciado tu nombre, hemos despreciado tu gloria, hemos despreciado tu santidad, hemos violado los otros tres mandatos de tu santa ley. Oh Señor, ayúdanos, para que cada día nuestro corazón pueda mirar el domingo, el día del Señor, el sábado cristiano, como un tiempo de deleite y de gozo, delante de tu presencia. Ayúdanos Dios, para que también en este día, la misericordia y el amor cristiano, afloren en nosotros, y así como Cristo, visitemos, y vamos a dar socorro, a todos los que nos necesitan. Permite Dios, que como iglesia, como pueblo tuyo, te honremos, y convirtamos este día, en el día más importante, de la semana. Te lo rogamos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener un corto espacio de preguntas, preguntas, y luego vamos a participar de la sanidad. Así que no sé qué inquietudes hay sobre este cuarto mandamiento. Hermano Gustavo, Tengo dos preguntas. La primera, en la que dijiste que, si un trabajo, o el de médico, o encamera, y tienen que, trabajar, entonces no hay que hacer ningún problema. La otra es, que cuando una ronda la iglesia, se sin trabajo, y luego, consignan un empleo, el cual como una planta de producción, o un restaurante, que trabaja los dos libros, no sé si en esta parte, entonces, podría o no aceptar ese trabajo. Y, mi segunda pregunta, tiene que ver con, con lo que organizamos desde el fin de semana. Que hoy, después de este evento, tenemos toda la tarde, libre, y según la llamada con Sergio, se dijo que hoy, no había problema, así, porque se dan un niño, si van a ir a la piscina, o algo, porque no hay que hacer. Ok, vuelvo a insistir, el gran principio espiritual, de la, o sea, como lo interpretó Cristo, es que este día, no se debe convertir, en una esclavitud, para nosotros, este es un día de vos, es un día de rego, de los hijos, no, no como que, ah, en ese día, yo no puedo hacer esto, y no puedo hacer esto, no, ah, es un día, en el cual vamos a estar, enfocados totalmente, en nuestro Dios, no hay pecado, en que hoy, luego, al final, finalizar la Santa Cena, y almozar, algunos puedan ir a la piscina, no hay una violación, de este mandato, siempre y cuando, en ese acto, de estar en la piscina, también estemos honrando, a nuestro Dios, no hay pecado, en que usted salga, al par de aquí, y converse con nosotros, siempre y cuando, usted sea cuidadoso, en sus conversaciones, Dios dijo, en este día, no pensarás, tus propios, pensamientos, no hablarás, tus propias, palabras, así que, vamos a conversar, vamos a ir a la, piscina, vamos a jugar, incluso en los juegos, debemos ser, cuidadosos, en la forma, como, jugamos, porque, cualquier pecado, dijo, dijo un puritano, que todo pecado, es malo, ¿verdad?, pero que todo pecado, que se hace, en este día, día santo, cuenta, como si fuera, un doble pecado, porque este, es, es un día bendito, y un día santo, así que, hay que ser, cuidadosos, ahora, que si una persona, le sale un empleo, y precisamente, tiene que, trabajar los, domingos, bueno, creo que hay que, evaluar bien, hay casos, de casos, si no ha encontrado, nada más, y no tiene forma, de sostenerse, y le salió eso, bueno, tiene que hacer, aceptarlo, orando, y rogándole, a Dios, que le provea luego, un empleo, donde el domingo, no tenga, que está trabajando, pero no se le puede, exigir a una persona, que no hacer, de un empleo, porque tiene, que trabajar el, domingo, porque bueno, tú no lo vas a sostener, tú no, tú no le vas a, dar lo que, necesitas, realmente a todos, necesitamos, tener nuestro, empleo, pero debe ser, la oración, del cristiano, oh Dios, provee un empleo, que no me afecte, y donde no me toque, este día santo. Pastor, poniendo una enseñanza, yo, a parte, acerca de, este texto, él decía, que este era el único mandamiento, que no estaba ratificado, en ningún, testamento. Así es, pero en la introducción, les dije, que una, una dificultad, que algunos cristianos, tienen con el cuarto mandamiento, es que, en el nuevo testamento, se repiten todos, excepto, el cuarto mandamiento, pero quise ir a Génesis, para mostrarles, que así, en el nuevo testamento, no se mencione, el cuarto mandamiento, de la ley de Dios, no solamente, tiene que ver algo, con la ley moral, o con la ley ceremonial, sino que Dios, estableció el principio, en la creación, así que, este Dios, no tiene que repetir, en el nuevo testamento, los principios eternos, que ya, él vio, desde el antiguo. Pastor, usted nos enseñó, que la Biblia, se den un día, y la semana, de reposo. Últimamente, en una de sus fiestas, se está, se le dan, en el domingo, en un viernes, y, solamente, junto, porque, de resto, todo es normal, y, lo mismo, cuando, hay celebración, el domingo, se celebra, el día, el señor, en el punto, pero, luego, todo, es un momento, bien, yo, yo, lo mismo, en el principio, y me ha sido, tan difícil, aportar, de hacer, las cosas, antes, de, no, 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 en fin, que ha sido hasta el edificio porque yo creo que es un saludo que me presento que no se celebra el día de silencio porque no me escuto te comprendo Virginia como dije en la introducción los cristianos nos hemos vuelto expertos en manipular las sagradas escrituras para satisfacer nuestros propios caprichos, eso es lo que está pasando hoy, algunos cristianos malinterpretan algunos textos de Pablo, donde dice que bueno, que el que hace diferencia entre un día y otro día lo hace para Dios y el que no, para Dios lo hace verdad, y que ya no es necesario que se guarden días de luna nueva y de reposo y de fiestas y llegan a la conclusión que Pablo está afirmando que hoy día no hay que guardar un día pero es imposible que el apóstol Pablo diga eso, porque el mismo apóstol le manda a los cristianos a que en este día, en el día domingo, sea que se recojan las ofrendas ¿cierto? el apóstol Pablo lo que está diciéndole a sus lectores es que nosotros no podemos hacer una interpretación judaica de la ley, nosotros somos cristianos, el gran principio es el amor, pero el amor es superior a la ley porque el amor lo que nos lleva es a cumplir con la ley de una manera superior a como la cumplían los judíos, porque ellos la cumplían de la misma forma como el esclavo obedece al amo el esclavo obedece al amo por obligación el hijo obedece a su padre por amor así que el gran principio del nuevo testamento es que la ley la obedecemos por amor, mira, es como por ejemplo es pecado que un día como un yo vaya a tanquear el auto bueno, no es pecado en el sentido de que bueno, Dios me va a condenar porque hice eso pero es que el gran principio no es ese, el gran principio es me deleito en este día porque amo a Dios y como amo a Dios y quiero deleitarme en este día evitaré todo aquello que me distraiga del propósito principal así que el sábado voy a tanquear el carro el sábado voy a procurar dejar todas las cosas listas para que en este día no me distraigan porque este es el gran día de la fiesta cristiana no porque ese es el día en el cual no puedo hacer esto y eso y eso no, porque si hacemos eso nuestra justicia no será superior que la de los fariseos Dios nos continúa en el diciendo pastor una inquietud para ese concepto que tenemos o que debemos tener todos los creyentes en relación a la carga laboral a excepción de Colombia en el resto de países generalmente se trabaja 40 horas de la semana y uno de los países más prósperos como es Suiza se trabaja 32 horas de la semana toca irnos para mañana si hermano eso y es que mira Dios mismo en el antiguo testamento ordenó siempre esos tiempos de reposo no solamente cada séptimo día Dios también cada siete años y cada determinado tiempo ordenaba reposo porque eso hace que uno sea más productivo no es cierto que entre más trabajemos más productividad hermano también como como nos decías en lo de cuando hay que ser algo por necesidad acordémonos como el Señor habla de David y que por necesidad porque tenía hambre con sus hombres como pan que no era lícito sino a los sacerdotes tenían hambre y comió pan que era solamente lícito administrador de los sacerdotes porque tenía una necesidad gracias aunque el gran pecado de la cristiana no es que en este día hace cosas de urgente necesidad sino que se hacen cosas simplemente porque no amamos este día ese es el gran riesgo que tenemos ok aquí hay una pregunta dice en el día de reposo es lícito hacer celebraciones en el culto como día de las madres cumpleaños etc la respuesta es no este es un día en el cual Dios llama a su pueblo que le adore conforme a los principios escriturales de la adoración es decir conforme a lo que debe estar o debe formar parte del culto para que uno sepa que debe formar parte del culto ahí era lo que la Biblia dice así que cuando nosotros vamos desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a encontrar que en el culto cuáles eran las partes del culto oraciones cánticos himnos lectura y predicación de la palabra el apóstol Pablo dice que ofrendas y la celebración de los sacramentos así que cualquier cosa que no esté dentro de esos elementos no debe estar en el culto así que el culto a Cristo el culto a nuestro Dios no debe tener nada que Dios no haya mandado así que no no está bien que en el culto se saca un tiempo para celebrar el día de las madres el día de los padres el día del pastor y el día de todo lo que hoy día se inventa ahora no digo que es pecado celebrarle a las madres el domingo luego del culto se puede estar con su mamá usted va a orar por su madre le va a dar gracias a Dios por su madre y podrá tener un tiempo pero que en el culto vamos a tener un elemento adicional que es la celebración del día de las madres no está bien porque eso no es lo que Dios manda y lo mismo con otra clase de otras ocasiones dice ¿cuándo comienza el día del reposo? bueno Dios dice seis días trabajadas y un día descansadas trabajamos seis días de veinticuatro horas bueno aunque descansamos así que el día de reposo es un día de veinticuatro horas en el antiguo testamento el séptimo día es el sábado empezaba el viernes por la noche a las seis y terminaba el sábado a las seis pero vuelvo a insistir no se trata de un cumplimiento judaico del cuarto mandato simplemente o más o más bien se trata de el gozo y el deleite de guardar este día así que yo desde temprano voy a estar guardándolo para Dios y voy a hacerlo durante todo el día bueno vaya alguien más iba a preguntar ¿no? ¿sabes? Sí, claro, y fíjate que el mandato dice que no hagas en el obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu criada, o sea, ni tu empleado, así que a los empresarios cristianos es su responsabilidad que en este día no pongan a trabajar a nadie, excepto que la empresa que él tenga sea de esas, por ejemplo, que sea dueño del acueducto, bueno, en este día se necesita que todo el mundo tenga agua, eso es algo de gran necesidad, aunque sea dueño de una clínica, bueno, en este día se enferma también, de lo contrario, o sea, no sería justo y no se honraría a Cristo si se pone a trabajar o a las empleadas de servicio y a otra clase de servicio. Dice aquí, ¿qué hay de los negocios que realizamos el domingo dentro de la iglesia? ¿Qué hay de los negocios que realizamos el domingo dentro de la iglesia? Y a Jerusalén en los tiempos de la iglesia, muchísima gente, así que se necesitaba comprárselo a alguien. El gran pecado es que esta gente no lo hacía para honrar a Dios y es muy posible que estuvieran involucrados altos costos y negocios no tan santos. Así que, por ejemplo, que se vendan libros, bueno, el único día en el cual todos o casi todos los cristianos van al culto es hoy. Así que creo que es un buen día para que la librería pueda estar en funcionamiento, ¿verdad? Ahora, no hay pecado en que se haga esto, porque esto lo que busca es que las personas puedan tener acceso a la librería de la iglesia. Bueno, acá me están informando que ya no hay espacio para más preguntas. Así que vamos a pasar a la Santa Cía. Gracias. Gracias.